Misión Milagro cumple este 8 de julio, 15 años de devolverle la vista a las poblaciones más necesitadas. Este programa humanitario, que nació como iniciativa de Hugo Chávez y Fidel Castro, para atender a las personas con menos recursos, permite detectar cualquier tipo de afección visual. Hasta la fecha, Misión Milagro ha beneficiado a más de 4 millones de personas, con servicios de salud ocular en 35 países. En El Salvador han sido beneficiados más de 25 mil compatriotas, y actualmente la ciudadanía está exigiendo la continuidad de este proyecto humanitario, suspendido hace tres meses, por obstrucción de la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica de nuestro país. Yo necesito que me hagan esta operación, porque hay necesidad, yo deseo que vengan otra vez los médicos, porque necesitamos nosotros, que no tenemos ayuda de nadie, y estas operaciones son muy caras para ir a particular. Le pedimos, señor presidente, que regrese nuevamente a los doctores cubanos, porque yo me he dicho que me operen, no tengo ni fondos para pagar.